Música Bienvenidos nuevamente al canal, les habla su amigo Tamaki Remington Y bueno, estamos en un episodio más de Yu-Gi-Oh! Duel Links Primero que nada, quiero agradecer a todas las personas suscritas Muchísimas gracias por el apoyo Vale, ya por fin ha salido la nueva mini caja Sin embargo, no vino con efecto especial ese mago del caos Que lo pensaba que sí iba a tener Pero la verdad es que no se nos notificó Simplemente viene, ahora sí que de alguna manera normal Así que vamos a empezar por atrás con la escuela de duelos Y empezando con los duelos prestados Así que vamos por el primero Ok, vamos por ello Y la verdad es que me pareció muy increíble que no tuviera animación ese mago del caos La verdad hubiera estado bien Que hubiera tenido animación Hubiera sido muy bueno Ese mago del caos no tuviera efecto, la verdad Ahí sí Konami la regó Porque tenía que tener sí o sí animación esa carta Estoy totalmente seguro Vale, a ver, no podemos hacer nada Vamos a colocar esto Y vamos a mandar Más bien, vamos a activar esto Vamos a hacer esto con esto Muy bien Pues es todo por ahora Ok Muy bien Déjenme ver Déjenme ver Déjenme ver Qué es lo que está pasando Ok Vale Vamos a sacar esto Muy bien Lo vamos a colocar nada más Y dice Mientras tengas una o ninguna Ok Entonces vamos a tener que sacar esto Vamos a Hacer nuestro taquet de 500 Pobremente Pero ni modo Uff Qué me estás contando No Vamos a ver Vamos a Estudar la habilidad Hay que nos cubra De algo que sirva Ok Vamos a dejar esto Vamos a Sacar esto Vamos a atacar el que tiene más ataque Muy bien Ok Vale Vamos a ver Vamos a ver A esto Vamos a sacar esto Activamos esto Mandamos una Reclamamos una de estas Y vamos a activar esto Y vamos a A este muchachito Y ahora sí Vamos con todo Vamos por esto Vamos por esto Y otro ataque más Muy bien Ok Vamos a terminarlo Ya Dice Cuando un monstruo de tu adversario Declara un ataque Todos los monstruos en posición de ataque Controle tu adversario Pierden 800 Por cada monstruo que controles Que controles Uff Muy bien Vamos a Esto Esta Y listo Muy bien Muy bien Vamos a ver Vamos a ver Ok Gracias Pues vamos con el Segundo de prestado Vamos a ver Que tal nos va Vamos a ver Vamos a ver Se toca Ahí va Contra Yami Yubi Ok Vamos primero Ok A ver Dice Cuando un monstruo de tu adversario Declara un ataque Selecciona Al monstruo atacante Niega ese ataque Y si lo haces Gana iguales A los ataques De ese objeto Vale Vamos a colocar esto Vamos A Cuando esta carta Es invocada de modo normal Puedes invocar de modo Especial Desde tu mano Un monstruo nivel 4 O menos Todos los monstruos Que controlen Ganan Siente ataque Ok Vamos entonces A activar esto Vamos a traer esto Y Vamos a pasar Turno Ok Uff Viene Viene a sacar algo No me lo digas No me lo digas No me lo digas Polimerización Bueno Ok Tiene 100 de ataque 1000 de ataque 100 Tiene 1000 de ataque Tiene más defensa que ataque Ok No Bueno Si Ok Supongo que lo va a destruir Algo Ok Es todo Bueno No 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 Quédate ahí Quédate ahí Por mientras A ver Vamos a ver Vamos a ver Ok Vamos a activar esto Supongo que Ha de tener un mago oscuro Ahí Porque no No entendería Por qué está la carta Esta Pero bueno Debe de haber un mago oscuro Eso quiere decir Uff Vamos a ver Ok Vamos a colocar esto Ahí están Muy bien Muy bien Y aparte Tiene muy buen ataque Son 1800 Ok Si Vamos a activar Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Mago oscuro Aparece No Pero vamos a hacerle Un ataque a este Pingüino Vamos a ver Vamos a ver Uh Come hombres Ok Vamos a destruir Esa defensa Aquí están Ok No sé Que haga Uff Diablos De todas formas No podía matarlo A ver Vamos a ver Ok Viene un mago oscuro Vamos a activar esto Adiós Carta Vamos a invocar Nuestro mago oscuro Usando A estos dos Y viene El mago oscuro Todo poderoso Todo poderoso Ok Vale Vamos a activar Esta carta Ok Vamos a ver No tiene efecto especial Y bueno Vamos a terminar esto De una vez Ahí está Vale Vale Ok Muchas gracias Vale Vamos con Preguntas de duelo Que son nivel 4 Si no mal recuerdo Son dos Ok Aquí es una ¿Dónde está la otra? Ok Vamos primero con La pregunta del duelo Nivel 2 Vamos a comenzar Vamos a ver Vamos a ver Bueno 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 Ok Dice Mientras tengas Una carta En tu mano O Ninguna carta Esta carta Gana 400 Si no controlas Otro monstruo Los efectos De monstruos De volteos Serán destruidos En batalla Con esta carta Son negados Ok Muy bien Vale Entonces Vamos a destruir Primero esto Luego No Eso Y ahora Si vamos a activar Esto Y ya está Muy bien Gracias Vamos a ver Vamos a ver Misión completada Vamos con el Siguiente No caigas en la trampa Realiza una invocación Por especial Durante la Batalla Servazón de 15 Incluye la carta Mágica de juego Rápido Decisión a través De la luz Y la oscuridad Que puede invocar De modo especial El mago oscuro Del caos Para activar Esta carta Que tu mago oscuro Sea objeto De un Efecto De tu adversario Así Detendrás Esta Activación E invocarás De modo especial Al mago oscuro Del caos Ok Vale Vamos a ganar En este turno Ok Pues deberíamos De Atacar ¿No? Directamente Ok Vamos a activar Esto Y sacamos Al mago Y atacamos Ahora si Oh Es todo Bueno Ok Muchísimas Gracias Pues bueno Aquí lo vamos a dejar Si te ha gustado el video No olvides De darle like Compártelo con tus amigos Suscribíos Si es que todavía No lo has hecho Y nos vemos Para el siguiente video Hasta luego ¡Suscríbete al canal!